¿Por qué tengo poca vida? No habíamos quedado en este capítulo Si el juego dice que tenía poca vida es nada más empezar Bueno, vamos a hacerle caso y nos vamos a curar Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos Al sexto capítulo de Resident Evil Revelation 2 Vamos a ver A ver, ya me confundí un poquito el haber entrado con vida baja Porque yo no recuerdo Ok, perfecto, bueno Acá nos habíamos Acá nos habíamos Ahora sí Acá nos habíamos quedado en el... Ojo, nada más empezar tenemos un símbolo de esto Muy bien, a ver, perfecto Vamos a inspeccionar un poquito Recordarán que el capítulo pasado No terminamos el capítulo en sí Sino que yo lo dejé en este sector Porque no sabía si iba a venir un boss Que iba a venir antes de que se termine el capítulo del juego Entonces dije, bueno Ya como llevábamos como una hora y pico No me acuerdo, una hora y veinte más o menos Grabando Decidí dejarlo ahí Y continuar en el día de hoy Así que bueno Hoy nos adentramos en esto Que es una especie de catacumba Esto lo habíamos leído, ¿no? Lo que decía por acá Acá decía El hijo de promesos armados Y la señora Alex La 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 ha servido la señora Al final en sí Esto lo he descansado en paz Efectivamente Esto lo habíamos leído Y Nos habíamos quedado Vamos a ir con Moira Porque quiero inspeccionar bien esto A ver, teníamos Claro, teníamos estos caminos por acá Acá tenemos A ver, vamos a ir Viéndolo del inventario Primero, tenemos varias mejoras Tenemos tres mejoras ¿Qué podemos craftear? Podremos Me gustan de estas, ¿eh? Vamos a craftear de estas Y ahora sí puedo llevar Con esto y con tela Hacia el otro Claire tiene las plantas Perfecto, bueno Así como estamos Me parece que vamos Perfectirjillo A ver, tenemos una Una reja acá Que nos deja cruzar Vi una nota acá arriba Acá Que ahora la voy a leer Pero antes de leerla Quiero ver bien Que hay por acá Más alcohol Ok, acá ya vamos a Empezar a agarrar cositas Con Claire Porque Claire tiene El inventario más grande Que el de Moira Volvemos a cambiar Por si hay algo acá Moira, prendeme la linterna Por favor Ahí estamos Ok, ¿qué tenemos por acá? Ah, por acá podemos subir Claro, nos podremos ir por allá Esto ya no lo voy a poder agarrar Ok, así que hacemos el intercambio Ahí Volvemos a cambiar Y a ver por acá A ver, no me voy a ir por allá Porque quiero Ver bien Porque acá hay un sector, ¿no? Acá hay otro lugar A ver, vamos a leer esta nota De una vez por todas Que me intriga Para librar a nuestros confesados Si queréis saber la verdad Prestar juramento en orden Solo entonces podréis Desprenderos de vuestros pecados El primero siempre Ha sido un ingenuo Así que no tendrás tumba El segundo Llevarás tu torso En tu espalda El tercero Estará cerca del cuarto A tres tumbas Y por detrás El cuarto Perderás la cabeza Esto me dijeron En los comentarios Que es una especie De puzzle Que tenemos acá A ver, yo puedo interactuar Con esto entonces, ¿no? Claro, pero hay un montón Claro, y esto te señala A ver, vamos a leerlo Atentamente Ahora Vamos a ver El primero Siempre ha sido un ingenuo Así que no tendrás tumba Ok, vamos a ir por partes A ver, vamos a ir leyendo A ver, alguno que no Este, mirá Sí, ¿no? Este no tiene tumba Bueno, tumba no tiene Claro Ok, se prendió la luz Algo hicimos Ok, tenemos el primero A ver, vamos a ver El segundo que decía El segundo nos decía El segundo Llevarás tu torso En tu espalda Tu rostro Perdón, estoy diciendo Tu torso Estoy leyendo Como el reverendo culo A ver Tu rostro Tu rostro A ver Intuyo que puede Que sea alguno Que tenga la estrella Por detrás Acá hay uno Mirá, que no tiene Cosa de arriba Ok Si va a ser un montón Del otro lado Creo que había más encima A ver Estos no Y estos no Creo que allá al fondo Había más No sé O esto tiene algo que ver Tiene como cositas Tachadas Ojo Hay algo ahí Ok Munición Que munición La va a llevar Cosita Esta tenía Moira No, Moira no tenía munición Para pasarle Ok Entonces Tenemos Mirá Es que tenemos Más de este lado De aquel lado Creo que había más Acá está Este creo que es ¿No? Este Porque todos tienen la estrella Claro Tu rostro Por detrás Efectivamente Segundo A ver Veamos el tercero Vamos 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 Rápidamente A ver Cuál es La tercera lápida Que tenemos que Desbloquear Llevarás tu rostro En tu espalda El tercero Estará cerca del cuarto A tres tumbas Y por detrás Y el cuarto Que dice El cuarto Perderás la cabeza Claro El del cuarto Debe ser ese Que no tiene la punta Entonces dice El tercero Estará Cerca del cuarto A tres tumbas Y por detrás Tres tumbas El cuarto Intuyo que debe ser este Porque no tiene Dice perderás la cabeza Y este no tiene A tres Uno Dos Será así Uno Dos Tres Y por detrás Este ¿Me deja interactuar con él? ¿No? Ahí No, ¿no? No, porque aparte Se me apagaron estos A ver Vamos de vuelta Vamos de vuelta Uno El otro estaba Del otro lado Del rejado A tres tumbas Y por detrás A tres tumbas Y por detrás Ahí está Segundo El cuarto 100% seguro Que es ese A tres tumbas Será Uno Dos Tres Y por detrás Este O será Por detrás No, claro Porque yo hice Uno Dos Tres Y por detrás Uno Dos Tres ¿Este? Este A ver Sí, efectivamente Claro Porque son así Y este es el cuarto Ok, tenemos el último Efectivamente Claro que sí O sea Lo cuento así Porque yo decía Bueno ¿Y esa música? What the fuck? Ok Iba a ser Uno Dos Tres Y por detrás Entonces yo toqué el de atrás Pero era Uno Dos Tres Y atrás Mío O sea Por detrás Que era este Ok, perfecto Ya lo resolvimos Ya no hay mucho que explicar Ustedes lo habrán entendido Primero que yo Así que Vamos a avanzar ¿Qué tenemos acá? Eh Opa Opa, opa, opa Ganga Style Una MPAF Es como un fusil de asalto Un subfusil ¿No? Las armas que no puede llevar Serán enviadas automáticamente Ah, listo La puedo dejar tirada Tranquilamente Perfecto Ok, acá Ahí tenemos algo Con Moira Otra mejora Mirá que estoy viendo Acá arriba Más munición No puede llevar nada Está cargadísima Moira Así que va a empezar A llevar cositas así Claire Y vamos a ver Claro Porque ella tiene una banda Mirá, esto se lo voy a ir pasando Todas las mejoras Que las lleve ella Si total ella no agarra nada Y algo más Que me quede por acá Moira ¿Vos podés llevar el arma? No, no No, no podés llevarla Ok Era Era para esto, ¿no? Claro, porque me habían dicho Que iba a desbloquear un arma Y era esta Ok Ahora Era como secundario esto Ok, entiendo, entiendo Y ahora nosotros Nuestro camino principal será Ir por acá arriba Ok, vamos a ir con Moira De vuelta Ah, como pueden ver Lo habrán notado Lo primero que habrán notado Nada más Empezar es que cambié el traje Cambié el trajecito Porque El otro era como No sé Los distraía mucho Tengo pensado Así que Ya si igual Si los quieren de vuelta Me lo dejan en los comentarios Y los volvemos a traer No tengo ningún problema Ok Avanzamos por aquí El único que no creo Que cambie Es el de Barry Porque el secundario No me gustó Y el de Laurita Porque el que le dejé Estaba bastante bien Bastante hermoso Ok Ok Lugar amplio Lugar amplio ¿Saben qué significa esto? Yo lo sé ¿Por qué? Porque me lo dijeron ustedes Va a venir un boss Y acá viene Supuestamente Donde yo tengo que reaccionar Porque me vienen diciendo Esto del capítulo 1 Maxi En el momento Muchos no No me spoileron No me dijeron lo que pasa Pero me dijeron Maxi En el momento Que te toque tomar Una decisión con Moira Esto se Había un montón De lugares acá En el momento Que te toque Tomar la decisión Con Moira Elegí disparar Ok Perfecto Y con eso Sacás el final Bueno Ahora Yo lo que no entiendo Es que me dijeron Que ¿Puedo entrar acá? Sí Entramos acá Oh shit Ok Buenos días ¿Cómo le va señor colgadito? Vamos a agarrar esto Y lo que vamos a hacer Rápidamente Es Combinar esto con esto Ahí está Perfecto Y ahora sí A ver ¿Qué tenemos acá? Instrucciones para Stuart Stuart Han llegado las muestras de África La velocidad de la infección Es extraordinaria No debería haberme esperado Otra cosa Otra cosa de un Wesker Llévaselas al jefe de investigación Y que todo el personal Empiece a trabajar en ello De inmediato El virus T-phobos Es solo cuestión de tiempo Tengo todo Lo que necesito Para la fase final De mi plan Ok Si esta era la fase final De tu plan Creo que Mayosal ¿No? Amigo Ok Perfecto A ver Algo más por acá ¿Esto qué es? Despedida de Stuart Señor Alex Señora Alex Ha sido un verdadero honor Y una bendición Servir bajo su mando Estas últimas décadas Me considero un privilegiado Por haber sido testigo De su genio científico Y de su visión de futuro El mundo necesita orden Y creo que solo usted Es capaz de semejante labor Tanto yo como el resto De investigadores Compartimos esta creencia Lo que nos une fuertemente Para asegurarnos De su supervivencia Hemos trabajado sin descanso Para completar el proceso De transferencia El huésped que hemos seleccionado Está en perfectas condiciones Confío plenamente En que el proceso Se completa Se completará Sin ningún percance Para llegar a donde estamos Han hecho falta Incontables sacrificios Mi fe en su visión Es absoluta Por lo que me he preparado Para soportar La carga mentaria Y emocional De los pecados Que he cometido Pero creo que debemos Expiar nuestros pecados He tomado las medidas Necesarias para la expiación Ya me he encargado Del resto de investigadores Y yo mismo Le seguiré en breve Esto le permitirá Finalizar el proceso Sin distracciones De parte de todos aquellos Que hemos servido Fielmente a su lado Le agradecemos El brindarnos La oportunidad De cumplir sus deseos Para siempre Sus lear servidos A ver Vos sos tonto amigo Vos sos tonto Le hiciste todo el trabajo A Alex Y después te suicidaste Porque ella te lo dijo A ver Hay gente tonta Y después está este hombre Que está colgado acá Me van a disculpar Que lo diga tan bruscamente Pero en serio O sea ¿Quién hace eso? O sea ¿Quién Tiene una fe tan ciega Que bueno No sé Tema de él No es mi problema Yo me tengo que preocupar Por el boss Que va a venir ahora También me recomendaron Que al boss este Lo alumbre con linterna Porque Moira Dice que le hace mucho daño Mira allá arriba Estoy viendo una planta A lo lejos Así que Lo tendría que alumbrar Con Moira en teoría Y con El astro de tu novio No es mi novio Vale Joder Mira Tengo que contarte algo Cuando Neil estaba con nosotros Me di cuenta de algo Su pulsera nunca cambiaba de color O sea Los muertos vivientes Venían a por nosotros Por todas partes Algo de miedo Tuvo que sentir No No, no Imposible ¿De acuerdo? Se acabó la discusión Yo lo vengo diciendo Desde el capítulo 3 Más o menos Claire Pero bueno Si vos querés tener Una fe ciega Como el hombre de allá atrás Creo que vas a terminar De la misma manera Ese hombre para mí Es malo o no Malo o no Lo siguiente de malo O sea Debe ser la mano derecha De Alex Fijísimo A ver Nosotros no vinimos por ahí ¿No? O si vinimos por acá O vinimos por allá abajo Acá que tenemos A ver Ok Perfecto Tenemos otra sala Ahí dice Claire Acá tenemos otra nota Una carta a mis camaradas Compañeros visionarios Ha llegado la hora Todo ha sido como había previsto Todo lo que queda Es que ella cumpla Con su parte del trato Entonces podré terminar Con lo que empezamos Hace 7 años Todo lo que necesito Para cambiar el mundo Es una pequeña muestra Pero el mundo ya está cambiando Y no a mejor El último incidente ocurrido En África Es buena prueba de ello Esta locura se repetirá Hasta que no quede Nada más que tragedia Y desesperación El mundo necesita Alguien que sirva De guía En estos tiempos oscuros Lansdale tenía razón Por supuesto Lo que intentó Hacer en Terragrigia La gente piensa Que es una mala persona Pero es un héroe Intentaba salvarnos Yo lo comprendí Al igual que vosotros Y haría lo que sea necesario Para materializar su visión Él fue el único capaz De ver que los sacrificios Son la base necesaria Sobre la que construiremos Algo mejor Incluso si para ello Tenemos que tratar Con el mismísimo diablo Ok Otro loco fanático más Como que no Como que hay poquitos ¿No? Como que hay poquitos Locos fanáticos Y a eso se le suma Otro más Ok No tendremos algo Mira Ah no Me pareció haber visto algo Ah Casi tenemos algo Más munición Ahí abajo Topacio Ahí Claire Pero quiero Antes de eso Voy a craftear las cosas Acá mira Más munición Y vamos a empezar A hacer los traspasos Ahora Claire Vos tenés todo Claro Tiene todos los cosas Voy a hacer una pequeña mejora Ok Tengo todos los slots De todas las armas Completadas Ya Cuatro Menos este Pero la dispersión No la puedo poner Salvo en una escopeta Ok Ahora si Vamos a interactuar con esto Ahí tenemos munición Mira Esta lista Ni la tenía en la fiesta Barton Chávez Redfield Son nuestros nombres Vendió a TerraSafe Hasta que te diste cuenta Mujero Claire Lo siento mucho Eh Mira What the fuck Bien Bien He aislado al mejor candidato Buen trabajo Ahora te toca a ti cumplir con tu parte Acá Que meas ¿Querías una muestra de Luroboros? Ahí la tienes Perrito faltero No sabes una mierda de mí Sé que eras la marioneta de Lansdale Cuando Beltro provocó el pánico de Terragrigia hace siete años La FBC movía los hilos El viejo cayó Pero fue lo suficientemente listo como para darte el reloj ¿Me la has jugado? Porque eres un idiota ¿Te creías capaz de crear una nueva amenaza terrorista para justificar la FBC? Monstruos como tú jamás lo entenderás Bueno Los que andan con malas juntas Les pasan cosas como esta Lista de cantidatos de Nail Stuart He confeccionado una lista de miembros de TerraSafe más adecuados para la siguiente ronda de experimentos Todos tienen experiencia tratando con bioterrorismo y ataques víricos Las devaluaciones psicológicas han dado resultados sorprendentes Todos se han enfrentado a errores indescriptibles Y han salido de una pieza Indicando una fuerte resistencia al trauma emocional El número seis no ha participado directamente en incidentes bioterroristas Pero sus resultados prometen Así que he decidido incluirla Está hablando de Moira Dentro de lo que cabe creo que es una lista bastante sólida de candidatos Estoy seguro de que compartirás mi opinión Todo está en tus manos Estaré por aquí en caso de que te haga falta cualquier cosa Fisher Nail Redfield Claire Chávez Gabriel Foley Gina Tachado Foley Gina Foley Ella no es la hermana de Rachel Foley La de Revelation 1 Eran parecidas No era la chica del principio Que tenía así como Traje de ¿Cómo se llama esto? Como de secretaria Barton Moira Fernández Pedro El que se transformó Otro tachado Corta Natalia Tachado Thompson Edward Ok Claire ¿Estás llorando? No Tan solo Estoy empezando a ver las cosas con más claridad No, no, no Estaba picando cebolla Estaba picando cebolla Y me Se me ritaron los ojos Ok Esto da mala espina Ah Neil Oh What the fuck Yo pensé que lo de que estábamos viendo recién era como una grabación vieja Neil Dice lo que creí correcto No lo era Ah Entre ellos todavía ¿Algo igual? ¡Alejate de mí! La FBC nunca volverá a operar He fallado Las de él No atrapar Ah Está infectado con el Uroboros Es Es Poder O No No Pero está mamadísimo ahora No 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 yo estaría como Moira y de atrás y ok ok what the fuck ok a ver estrategia la que ustedes me dijeron vamos a ver ok ok what the fuck se prendió fuego solo ok lo alumbramos cuidado no corremos 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 ok lo seguimos alumbrando claro le hace mal la luz muere muere desgraciado muere corre 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 Moira ok perfecto ok ok se esta pre... what? y ahora le disparo? ay 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 mira ok buenisimo ay me quedé sin balas ah pero se esta dando se esta dando un bañito el señor ok Moira este turno de vuelta ah what the fuck porque le sale un puto brazo biónico osea esto es como pelear con Wesker pero mas mamadisimo ok buenisima vamos 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 seguimos alumbrando a ver igual desde cuando al uroboros le hace mal la luz este uroboros esta como modificado modificado uy Claire no te me vayas a hacer daño ay ay me cago en todo me mando a mi casa ah cuidado Claire como estas ok vamos a ver Claire no hay que curarla hay que curarla ok ahí tenemos munición de escopeta agarramos Moira donde esta donde esta ah se me subio arriba la se me subio arriba ok lo puedo alumbrando ay tu madre otra vez se cago en todo uy estoy yo solo estoy yo solo aqui arriba abajo donde esta muere con la linterna llegas desde aca la linterna igual ahi vamos cuidado ahi vamos ahi vamos muere muere desgraciado me la va a poner eh me la va a poner cuidado cuidado Claire cuidado Claire cuidado Claire querida ok vamos vamos quémate ay se me terminó la pila o que cuidado vamos Claire aguantame nos dio a los dos Claire como estas a ver y si yo le intento pegar asi que pasa pasa algo no ay me acerque mucho ok vamos vamos ole ole le esquive a nemesis no te voy a esquivar a vos porro ay bueno casi mas me pego ya casi esta ya casi esta vamos que mate que mate que mate opa 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 que reflejos eh vamos que casi lo tenemos dale ay pensé que no es que me comí el amague me comí el amague pensando que ya estaba ahi esta ahora si ahora si creo que le voy a dar con escopeta ah joder puta vamos revelame esa cosita no seas asi vamos 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 una mas un tiro mas un tiro mas ahí va bueno le alcanzamos a dar uno mas ok de vida yo pienso que estamos bien de momento cuidado moira vamos tercer round ahora me empecé a tirar ataques a lo loco seguramente se va a volver lo esquive pero no se como lo esquive pero no se como no a cuchillos que carajos no Claire que estas haciendo querida alejate de ahi alejate por lo que mas quiera ok ella esta en peligro vamos con las plantas me esta haciendo gastar plantas vamos 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 se prendio fuego solo el boludo ok tomamos distancia vamos a ver no Claire que estas que estas haciendo con tu vida con el cuchillo me cago en todo cuidado distancia ya casi esta de vuelta ahi ahi vamos buenisima es que yo me muevo a sacar la vida real ok vamos vamos se sube el cagón cuando se sube creo que es porque esta a punto ahi esta perfecto yo creo que le voy a dar con esta ahi creo que le voy a dar un par de tiritos con esta ahora en teoría baja ahi no me cago en todo me cago ok vamos rapido tirito 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 uy no me cago en todo ay me prendo fuego yo tambien soy un salame ok corre corre esta tirando viste que ya te dije es que en este momento se pone tambien la hace mal vera ok cuidado no Claire querida no 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 curate curate es que la maquina lo esta haciendo todo mal osea me esta haciendo gastar plantas con con Claire al pedo cuidado estoy que manejo a Claire eh no se si Moira alumbrara sola sola quiero decir vamos es que me tiene que perseguir a mi a mi a mi esta bien esta bien esta bien esta bien porque yo no pierdo tanta vida y de me la comi doblada aparte recupero vida solo ok se sube no esta ni medio rojo bueno si un poquito asi cuidado ahi vamos es la linterna con mas pilas que he visto en mi vida que tiene Duracell esta linterna ok sacamos esta cosa se me termina la bateria esperamos que recargue cuidado Claire quiero sacar esta mierda esta ahi estamos me la comi estoy bien 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 no worry cuidado cuidado Claire me cago en todo vamos un poquito si ahi esta mira mira como es que me hizo gastar todas las plantas la maquina vamos ahi 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 la pelea contra el boss no estuvo tan difícil claramente gracias a sus recomendaciones porque haber averiguado lo de la luz por mi propia cuenta creo que hubiese sido un poco difícil pero bueno lo derrotamos el problema fue que la maquina se mandaba a pelearle cuerpo a cuerpo no entiendo por qué no entiendo por qué ok de esta ya no tengo mas munición a ver si después me pueden ir dando un poquito mira por acá tenemos una planta menos mal que me me spawnean plantas acá vamos a dar una última vuelta por si hay algo de munición o algo de eso pero no puedo creer no puedo creer como la le tuve que echar como tres plantas todo porque la maquina se me acercó osea se acercaba al monstruo allá hay algo no allá no hay nada ok creo que tenemos que meternos acá estás bien Moira ok ok acabará ya la tenemos ok bien por lo menos lo derrotamos que es lo importante estamos sanos y salvos cuántas plantas tenemos a ver tenemos mira ya me podrían ir pasando al parecer esta es nuestra parada a ver que hay fuera ok dame un segundo que me quiero pasar esto primero ahí está perfecto ojo que se escucha algo no uuuh otra vez el cargoso uuuh otra vez el cargoso decente quítale las manos por encima ah está bien bien ahí en el pechito uuh mira que feo que es el hipo uuuh que que estas bien puedes andar ojo hay que pelear de vuelta con este uuuh 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 use ueuh uuh uuuh 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 Oh, pobre Claire. Ok, ahora se entiende un poquito más. Ok, acá termina el capítulo, ¿no? Sí, puntería, una S, has conseguido mañitas. Ok, perfecto, más habilidades supongo, ¿no? Trauma superado. Ok, una puntería, una S. ¿Nos morimos cuatro veces? Ah, claro, eso fue en el capítulo anterior. Ok, ok, entiendo. Continuamos por acá, los puntos. Claro, esto, mirá, esto ustedes no los vieron. Habilidades. Pero yo ya, antes de empezar los capítulos, yo le iba sumando a cada una de estas. Mirá, ahora tenemos 13.770. Podría haber, ¿qué es esto? Poder de intuición, incrementa el rango de poder de intuición de Natalia. No, ese no me interesa. Incrementa el poder de ataque un 10% durante 5 seguramente. Mirá, este me interesa. Vamos a comprar este. Realiza un golpe letal con la palanca. Podría ser, pero a ver qué más tenemos por acá. Ah, incrementa el poder de ataque del cuchillo y su velocidad de movimiento. No, me interesa más este, creo. A ver, ¿y este qué es? Los compañeros pueden usar objetos de curación desde una distancia... Ajá, este sí, este está bueno. Este está bueno, y creo que ya no me alcanza. 4.000, podría subirla a nivel 2 a 1, ¿no? Este me sale 3.000. Ok, podría subirla a este. Ok, y con eso, con eso podemos continuar. Ah, volvemos ahí. ¿Y este bicho qué es? ¿Quién es? Ajá, sí, me parecía. Ajá, sí, me parecía. Ajá, sí, me parecía. Ajá, sí. No puede ser la misma mujer. ¿Dónde está Moira? ¿Qué has hecho con ella? Ajá, la he enterrado con los demás bajo una montaña de miedo y desesperación. ¿Qué? La has... matado... ¡Y aún queda una aquí! Otro vaca más? ¡No! ¡Arry! ¡Por allí! Te mataré más tarde. ¡Oh! 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 Imagina que la cagaba y se moría también ahí. ¡Vamos! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡No te pares! Ok... Ok, perfecto. Sal de las alcantarillas. Ah, y si vamos con ella encima no vamos... Moira, Alex Wexker. Es la responsable del experimento de hace seis meses. La llamaban la autoridad. Me ha quitado a Moira. Y ahora nunca podré... ¿Y todo para qué mierda? ¡Mierda! Lo siento. No pasa nada. Ella dijo que resucitaría. ¿Resucitar cómo? ¿Con el virus? ¿Para qué necesitaba a mi pequeña? ¡No tiene sentido! Lo siento. No puedo. Recordar nada más. Cielo, lo siento. Es problema mío, no tuyo. Tranquila. Este sector es donde estábamos antes con... Con Moira y con Claire. ¿Recuerdan que se nos rompió esta tabla y caímos? Barry, ¿estás bien? Sí, yo... Estaba acordándome de los paseos como este que solía dar con Moira y Polly. ¿Erais una familia feliz? Lo intentamos. Moira y yo nos peleábamos mucho. Incluso cuando se hizo mayor. ¿Era porque decía palabrotas? No. Solo las decía para enfadarme. Soy yo el que no lo hizo bien. Fui un desastre como padre. Polly y ella estaban jugando en casa. Me olvidé de guardar mi arma. Y Moira mismo. Polly tuvo un accidente. ¿Fue culpa de Moira? No. Fue culpa mía. Pero le grité y... Creo que nunca llegué a decirle que la culpa no fue de ella. Polly sobrevivió, gracias a Dios. Pero Moira y yo no. Empezamos a distanciarnos. Creo que todavía te quiere. Gracias por decir eso. Bueno, todo esto da igual. Al final no he podido salvarla. Pero voy a salvarte a ti. Te prometo que voy a sacarte de esta isla. Ya lo sé. Gracias, Barry. Ok, ok, ok. Se entiende más un poquito ahora el hecho de... Vale. Ya puedo andar. De acuerdo, compañera. Abajo. Pues... Vamos. Perfecto. Ok. Bueno, hemos entendido un poquito más de la historia. O por lo menos yo, ¿no? Porque yo sé que muchos de ustedes ya la conocen. Ahora, lo que me causa un poquito de intriga es el porqué... Por ahí no se puede subir, ¿no? ¿Por qué la decisión de que Moira dispare? Está bien, yo sé que es el trauma y todo. Pero ¿por qué eso influye en que sea un final bueno o un final malo en el juego? O sea, ni siquiera estamos en el final, ¿no? O sea, creo que faltan varios capítulos todavía para terminar. Pero que una decisión como esta, así tan simple que uno puede tomar... Que influya en un final bueno y un final malo. No sé. Es medio... Ya empezamos con los monstruos, ¿no? Ya empezamos con los benditos monstruos. Me gustaría tener de francotirador, ¿eh? Soy sincero. Me gustaría tener munición de francotirador. Había muchas cosas que nos habíamos pasado por alto con Moira y con Claire. Y era por esta razón. Porque volvía acá... Bueno, volvía. Después pasa en Barry, como estamos haciendo ahora. Con Laurita. A ver, acá atrás, ¿algo? No. A ver, voy a ir con ella, ¿no? Porque... Ella es la que puede ver las cosas y no Barry. O por ejemplo... Me pareció ver algo... ¡Ahí! ¿Ves? Ahí estamos. Munición. ¿Qué le voy a ir pasando? Mira, tenemos munición para acá, munición por acá. Ah, no puede cargar de estas. Claro, y podríamos hacer... Tenemos... Torniquetes. Podríamos hacer uno más, ¿no? No, vamos a ir así de momento. Vamos a ir así. Después ya... Después ya... A ver... Por ahí. Ok. Saltamos. Bueno, nos saltamos. Bajamos por la escalera. Había algo que brillaba... Me cago en todo. No lo vi. Barre. Te me arrimas, por favor. Cuidado, Laurita. ¿Me pega? No. Aún todo. Y el otro que está ahí en el piso. ¿Este está vivo? Sí. Toma eso. Toma eso, desgraciado. Acá sí. Ahora sí. Podemos cambiar tranquilamente a ella. No, por acá aparece. Ok. Ojo que... Acá. Acá tenemos. Más munición de fusil de asalto. ¿Qué voy a ir pasando ahora? Porque si no, después ya me olvido de esto. Vamos a ir con Barry. Mirá, tenemos... Lapitón. Con munición ahora. Esto ya está cargado. ¡Epa! ¡Epa! Tranqui. Relajando la raja, chicos. Relajando la raja. Ahí estamos. Perfecto. Toma. Buenísimo. Otro menos. El último. Ah, le di dos. Dos por el precio de uno. Perfecto, me gusta eso. Aquí abajo no estamos a salvo. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? Sí. Qué buen humor, eh. Me gusta, me gusta... Ah, mira, ya no podemos pasar por ahí. Me gusta el humor de Laurita, ¿no? Es como que acompaña re dulcemente. Ok, hay un montón de cosas ahí. Yo lo que podría hacer ahora... Es agarrar y tirar uno de estos. Para sacar todo de encima. De una. Ahí está. Perfecto. A ver Laurita, ¿ves algo más por acá? Ok. Me acabo en todo. Ahí está. Buenísimo. Tenemos muchos bichos de estos. A ver si lo puedo... Ahí está. Ahí estamos. Perfecto. Y teníamos este sector... Eh... ¿Era acá arriba? No, no. ¿Dónde era? Uh, hay un montón de bichos. Tiramos eso ahí. No sé si todos se levantan, eh. Ok, se advirtió el de allá atrás. A ver, ¿te puedo hacer subir acá, Laurita? Ah, no. Cierto que teníamos que bajar la caja. Ay, no. Des... Desgraciado, no. ¿Cómo vas a hacer eso, cochino degenerado? Ok, ahí tenemos la caja. Buenísima. ¿Seguís vivo? A tu casa. Ah, ahí estamos. Perfecto. Acá tenemos un bloquecito para ella. No, no me quiero subir acá. Lo que quiero hacer es... Ese bicho... Ah, buenísima. Buenísima, Laurita. Ven que yo les digo que es la mejor compañera que me pudo haber tocado en la vida. Ok. ¿Estamos eso ahí? Cochino. ¿Estamos? Eh... No. Quiero subir con la E. Perfecto. Y acá tenemos mejoras. Ok. Tenemos la caja. Tenemos munición. Esto lo tenemos completo. A ver... Laurita no puede subir acá, ¿no? Ah, sí puede subir. Vamos a cambiar a ella. Ella tiene espacio, ¿no? Ah... Sí, tiene espacio. Justamente para esto. Y para esto. Y esto lo que vamos a hacer ahora... Es... ¿Dónde está la planta? Combinar ahí. Ahí tenemos más plantas. Buenísimo. Ahora sí. Baja, baja, baja nomás. Estos están vivos, ¿no? Ok. Podemos seguir avanzando por acá. Ahí tenemos más. Ahí tenemos otro ladrillito que me voy a llevar. ¿Estamos? Capaz encontramos alguna de esas cositas rojas, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Hacemos esto. A ver, crafteos, crafteos. Quiero craftear de estas. Quiero craftear esto. Así me puedo liberar un poquito de espacio y puedo llevar esto. Y puedo craftear algo más. Bomba trampa y bomba de humo. Vamos a hacer más bombas de humo. Aunque las de humo... Tu casa. Vamos a subir por acá. Ok, esos parece que están vivos. Mira, siguen viniendo los bichos. Así que yo voy a meterle prisa acá. Ahí hay algo. Es un bicho. Epa, tenemos un arma ahí. ¿Cómo agarro eso? ¿Vamos a subir por acá? No. Ah, mirá. Claro, intuyo que era algo que teníamos que hacer con Koso, con Moira, con Claire. Que me lo habré pasado de largo para poder dejar esa puerta abierta. Claro, porque... Antes había una manivela ahí que había visto, pero... No sabía que podía trepar por ahí. Pero bueno, no es ningún problema. Seguimos avanzando. Yo con las armas que tengo estoy contento, estoy feliz. Ok, tenemos más estos bichos. Vamos a ver si... Ok. Laurita, ¿estás atrás mío? Se me quedó allá, ah. Ahora te voy a buscar. Dame un segundo. Agarro esto por aquí. Esa es la caja que abrió Koso. A ver, ¿qué pasó Laurita? ¿Dónde te fuiste? No sé por qué se queda tan atrás de vez en cuando. Creo que la inteligencia artificial como que se buguea. Epa, ¿puedo subir por acá? No, no. No. Ok, el mapa nos dice que es por acá, ¿no? Tengo entendido. Va por acá. Ok, de esos bichos. Buenísimo. Es que me parece... No sé, no sé. Me parece súper divertido el gameplay con... Con Laurita. Ok. Tenemos esto para hacer más cositas. Este. Este. Claro, este que ya lo habíamos reventado con Claire y con... Con Moira. A ver. Ahora es como que pienso un poquito los nombres en mi cabeza, ¿no? Mirá, ¿acá dónde está el viejo ese? Uh, está durazno el viejo. Se cagó muriendo, ¿no? Hola. Viejete. Uh, tiene una banda de cosas acá. Se quedó más duro que una piedra. ¿Está? Sí. Déjalo estar. Pobre hombre. Ha muerto solo. Igual mejor morir así que morir... Comido por uno de esos bichos. Espera. Esto es de Moira. Mamá. Molly. Soy yo. Creo que me ha llegado la hora. Solo quería deciros que os quiero. Y a Barry. Papá. Siento haber sido tan mala hija. No. No has sido mala hija. Barry. Estoy bien. Vamos. Pobre hombre. Pobre hombre. Pobre hombre. Voy a reventar esta isla por lo que le ha hecho a mi hija. Olvidate. Yo te voy a ayudar. Yo lo voy a hacer posible. A ver. Mientras vamos a ver. Capacidad. Claro. Acá podría haber mejorado. Capacidad. Vamos a ponerla este. Este. Cadencia. No. Acá me voy a centrar. Cadencia. En la pistola. Porque es lo que más uso. Vamos a salir de aquí. Pégate a mí. ¿Vale? Sí. Ok. Viejo no tenés nada. ¿No? Ok. Acá tenemos una nota que vamos a leer ahora enseguida. Alcohol. Estamos completos. Vamos a cambiar a Laurita. Agarramos de esto. Acá podemos craftear un montón de cosas. Con el alcohol. ¿Qué podía hacer bien con el alcohol? A ver. Tenemos una pie espiadita. Molotov. Estos más que nada. Estos me gustan. Los cócteles Molotov. Ahora tengo uno de estos. Estos tela y hierba. Tela y alcohol. Claro. Para esto. Ok. Ahora sí. Vamos a ver qué dice la nota esta. 19 de julio de 1998. Diario del Viejo de las Alcantarillas. Yo tenía que practicar mi inglés. Así yo poderé escribir este diario todos los días. Escribir todos los días pero no tener palabras. Ahora habré buena razón. Hoy bienvenido a mi primer niño del mundo. Su madre llamarla Idina. Era nombre de mi abuela. Yo no querer pero no puedo ganar a mujer cabezota. Ok. Es raro de leer esto porque está como... Ella tener ojos y nariz de su padre pero boca de su madre. Ella convertirse en chica fuerte y sana. Este año la isla tener buenos espíritus otra vez. La mina. Buen negocio en mi vida. Ser muy buena por mí ahora. Querer dar a Idina mismas cosas cuando ser mayor. Es la mía responsabilidad como padre. Ok. 19 de julio de 1994. Irina. Ver ya 6 años. Cómo volar el tiempo. Ella siempre imitar a su padre. Su madre no gusta mucho. A lo mejor es porque imita ser perfecta. Pequeña Kershka tan lista. Le gustar matemáticas. Su abuela también gustaba matemáticas. La sonrisa de Irina. Me ayudar a olvidar problemas. Las minas. Ahora ser peligrosas y no dar dinero. La isla ser cada vez peor y peor. Creo que yo perder también trabajo. Pero no ser momento de problemas. Esta isla ser buen hogar. Quiero dársela a pequeña Kershka. En buena condición. Ser la mía responsabilidad como padre. Irina ya cumplió 12 años. Muy rebelde. Más como madre cada día. Yo no entender a mujeres. Dice que yo avergonzarla. Hasta necesitar dinero o algo. Claro. Hablando de mujer y dinero. Una mujer venir a nuestra isla. Ella prometed que es reflotar la industria. Yo conseguí trabajo para construir un nuevo edificio en la mina. Yo creer que la mina será acabada por ella querer usarla. Todo el mundo adorarla. Llamarla salvadora. Benefactora. Mi madre siempre decir y no confiar en gente con dinero. El trabajador pobre ser mejor que trabajador rico capitalista. Pero la mujer rica ayudarnos ahora. Ok. Es cumpleaños número 20 de Irina. Querer celebrar pero estar preocupada. Semana que viene ya empezar a trabajar en las minas. Y no quería. Pero Kershka no me escucha. No hacerlo en años. ¿Por qué hacerlo ahora? Irina ser muy cabezota. Como su padre. Siempre decir ella tener razón. Ya haber pasado un año desde que tu irte mi pequeña. No confío en gente de este sitio. Hay algo mal en ellos. Pero todos pensar que yo seré un viejo cabezota. A lo mejor Irina también. Pero yo sé que tener razón. Solo espero que Irina darse cuenta pronto. No haber visto a Irina en un año. Algo malo estar ocurriendo en nuestra casa. La gente enfermar. Y más cosas que no poder explicar. Yo saber que esto ser por esa mujer. Ella oler a maldad. Esto iba a ser casa de Irina. Pero ser demasiado tarde. Yo irme del pueblo. Dejarlo todo. Pero la isla ser mi hogar. No irme de ella. No hay donde ir. Así que irme a la alcantarilla. Yo quedarme ahí. Todo empeorar. Lo sé. Irina ten cuidado. Yo encontrarte. Ser mi promesa. Kershka. Tu ser lo único que quedarme. Ok. Acá todo mundo con. Su familia. Sus cositas. Pero después vino Alex. Y empezó a experimentar con todos. Y ahora todos. Todos convertidos. En monstruos. Ok. Salimos de. De las alcantarillas creo. Ok. Esto es nuevo sector parece. Porque no tengo mapa de acá. O sea. Es un sector que ya habíamos recorrido. Pero. Ahora nos adentraremos al matadero. Mira. Ahí tenemos justo el mapa que yo decía. Tendremos que volver al matadero. No me gustaría volver a ese matadero. Sinceramente les soy lo más sincero. Que nunca fui. Ay. Me rompí las piernas. No vaya a ser lo mismo que yo Laurita. Por favor. Yo me rompí las piernas como un. Un boludín. Que este está vio. No. Laurita agarró la derecha. Creo que podemos abrir la compuerta desde arriba. Ok. ¿Puedo subir por ahí? No, ¿no? Por ahí no. Ok. Acá no tiene pinta que se pueda. Y acá es muy alto para llegar hasta allá. Tiene que ser ahí. O sea, no me jodas. A ver. Laurita. ¿Tenés algo? Ah. Por el piso. Me cago en todo. Claro que sí. Claro que sí. Un agujero. Ok. No hay nada. A ver. Con esto yo. Upa. Ah. Me tengo que dar toda la vuelta para allá. Uy. Me cago en todo. Nadia. ¿Puedes abrir la compuerta desde ese lado? Sí, sí, sí. Vale. Espera. Ya la vamos abriendo. Primero agarramos el mapa. No me... Ah, con la E. Apretándola E como un salamín. Ok. Ahora sí. Abrimos la compuerta para que pase Barry. Y después acá tenemos varias cosas. Mirá. Eso ya no sé si es munición lo que está ahí. Después tenemos un bicho que está acostado. Pero allá tenemos algo que creo que explota. ¿Ah? O eso no me... Ok. Perfecto. No me inspira mucha confianza la verdad. A ver. Vamos a ir con Barry por acá. Ok. La munición. Tranquila Laurita. Dame un segundo que quiero inspeccionar bien este... Ah. Ella tiene que seguir abriéndola. Claro. Ok. Por allá no tiene pinta de que haya nada. Yo corro por acá. Ah. Esto va a ser una especie como tipo cuando Ashley la tenemos que subir. Me van a empezar a venir seguramente enemigos. Efectivamente. Mirá. Yo a esto le voy a dar así. No quiero... Ahí está. Perfecto. Mirá. Un tirito y se... Se fue a su casa. Porque eso lo podemos hacer flotar. Pero si llegan a venir más enemigos... Prefiero tener eso... A la mano. Ok. Yo voy pispeando todo por las dudas. Mirá. Ahí tenemos una salida. Ok. No podemos saltar hasta allá arriba. Ok. Hay muchos bichos. Acá yo puedo bajar. Pero claro. No tengo que bajar porque... En teoría tendría que hacer más cosas. ¿No? A ver. Vamos a pispear por acá rápido. Planta. Claro. Pues ahí tenemos otro. Mirá. Ok. Eh... Bomba de humo. ¿Y esto para qué me sirve? Ok. Ahora me viene todo el mundo. ¿No? La uno. No. La... La tres. Ahí está. Creo que lo malgasté el pedo. Pero de igual forma. Porque venían más ahí, ¿no? Sí. Anda a tu casa. Perfecto. Uno menos. ¿Y usted, señor? Dame. Lo quiero por el piso. Perfecto. A ver. Ahora. Está vivo, ¿no? Sí, está vivo. Se está arrastrando la rata. Abrimos acá. Tenemos esto. Ahí tenemos otra caja. Perfecto. A ver. Voy a estar atento a este que viene por acá. Ahí viene. Perfecto. Ahora sí. Ahora, Laurita. Allá. Esta cosa yo no sé para qué es bien, ¿eh? Porque no están viniendo muchos enemigos por arriba. Ojo. A ver. Ahí está. Ahora sí. Buenísimo. ¿Cómo así? Ahí está. Perfecto. Sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Lo tengo. Relaja la raja. Pero es que tengo una acá, ¿eh? Cuidado. Ok. Ahí vamos. Buenísimo. ¡Ole, papu! Ahí vamos, también. A tu casa. Ok, ok, ok. Buenísimo. Ah, pero me cago en todo. Bueno, ¿en serio me dejaron en la mierda ya? Vamos a curar. No nos podemos curar. ¿Por qué? Porque Laurita tiene todo. Me cago en todo. Dios mío, yo que no... Hay un perro del otro lado. Lo estoy viendo desde acá. Ok, tendría que ayudar a Barry, pero... Me cago, encima tengo siete plantas. ¿Qué hace Laurita con siete plantas encima? ¿Cómo no me di cuenta de eso antes? Ok, acá con mucho cuidado. Perfecto. Ok, tengo miedo, ¿no? Vamos a ir despejando la zona. A ver, no me puedo... Ojo, vi algo pasar. Ah, ahí está, mirá. Ahora sí. Buenísimo. De casa. Ok, vamos a sacar esta. Buenísimo. Ahí vamos. Ok, vienen por el piso. No me voy a arriesgar a que me pegue un golpe porque tengo miedo de que me maten, eh. Ojo, mira. Ah, ¿y ahora? Ah, por acá, por acá. Ok. Vieron lo que yo vi, ¿no? Que era... ¿Dónde era? Acá atrás. Vamos. Vamos a intentar matar a este ahora. Ahí. Buenísimo. Ahora sí. Ahorita voy a poder seguir avanzando con tranquilidad. Eh... Para allá. Apá, mirá. ¿Dónde es? Acá arriba, mirá. Perfecto. Ok, hay muchos bichos en el piso, ¿no? Ok. Llegó el momento. Buenísimo. Eh... Me pareció haber visto algo que brillaba por acá. Ahí, mirá. Está perfecto. Así lo puede agarrar barrios de acá abajo. Y escuché... Por favor, ten cuidado. Sí, sí. Estoy bien, estoy bien. Ah, allá el fondo. Buenísimo. Ahora sí. Ahora puedo hacer esto, tranquilo. Veamos. Tres candados. Perfecto. ¿Qué tenemos acá? Una mejora. Mejora dorada, ¿no? Perfecto. Ahora sí. Podemos continuar para abrirle otras puertas a Barry. Vamos rápidamente. A ver si ya se pueden reunir de una vez porque necesito darle plantas urgente. A ver, por ahí no tiene... Ay, tu madre. Ok, vamos a alejarnos un poquito. A tomar distancia. Y desde acá yo le doy a esto. Buenísimo. Ahora, lo que me preocupa es que hay varios caminos, eh. Hay algo ahí. Ten cuidado. ¿Este está muerto? No. Este no está muerto. Ya. Así es el vivo. Ok, acá. Completo. No le puedo pasar nada encima. Ahí sí le puedo pasar. Ah, pero me cago en todo. Yo renegando acá con las cosas y le puedo pasar a Barry desde acá arriba. Me cago en todo. Ok, te voy a pasar esto también. Y ahora sí, vamos a cambiar. Y ahora sí vamos a estar más seguros porque me puedo curar. Perfecto. Alcohol. Me llevo esto. Recargamos. Esta la tengo cargada. A ver. Ahí estamos. Comenzamos de zona. Uf, hay un montón de lugares para ir acá, ¿no? Ok, antes de hacerla ir a Laurita. Yo voy a inspeccionar más... ¡Apa! Escucho uno de esos bichos, eh. Ok, acá sí voy a necesitar mucha ayuda. Y acá no hay nada más, ¿no? Ahí tenemos esto. Hay uno de esos bichos que solo Laurita puede ver, eh. Por acá. Pasamos para acá. A ver si lo alcanzo a ver desde acá. Espacio. Un rubí, quiero decir. Pues me cague todo, ¿eh? WTF. Ojalá que no venga ningún enemigo acá porque me voy a cagar en todo. Ahí escucho un bicho, ¿eh? Ok, está ahí abajo. ¡Marry! ¡Disparale a eso! Lo voy a disparar, pero... ¿Qué pasa si yo uso eso? ¡Ah, lo puedo ver! Buenísimo. Ahí, ahí, ahí rompo, ahí rompo. ¿Estamos? Ok. Natalia, la compuerta. Ahí va, ahí va. Ahí vamos. Esto. Y a ver si ya podemos cambiar a ella. Y abrimos. Espero que sea una de las últimas puertas porque, la verdad, ir separados no me da nada, pero nada de confianza. Natalia, mira a ver si puedes abrir esto. ¿Qué cosa? Ah, pero ya la abrí, Barry. Ok. A ver, ahora, ¿yo podría bajar por acá, no? No, no puedo bajar por ahí. No sé por qué me acerco a la pantalla, como que voy a poder ver más. Voy a pasar rápido por acá. Y acá vamos a tener que hacer Laurita Parkour, ¿eh? Ok. Ahí vamos. ¿Esto lo puedo tirar para Barry? Sí, mira. Ok, perfecto. Lo va a necesitar, entonces. Lo va a necesitar. Antes de bajar por ahí, quiero ingresar. Apa, mira, acá tenemos. Esto para que lo abra Laurita. Ah, me cagué todo. Pensé que la estaban por atacar a ella. Acá un todo. ¿Dónde es que está? Mirá. Ahí está, a casa. Perfecto. ¿Habían dos? Sí, habían dos. Mirá. Con razón estaba ahí alucinando con los cosos que tiran estos. Ok. Por acá ya no puedo pasar yo. Voy a tener que abrir Laura. Ok, todo tuyo. Bajamos la escalera. Bajamos la escalera. Tenemos pocito. Estamos completos. Desde acá no le puedo mandar nada, ¿no? Ya sería mucho. Ah, sí, sí puedo, mirá. Ok. Lo que me sorprende es que con Laurita estos fichos no están como levantándose mucho. Hay algo ahí. Ten cuidado. Acá. Ok. Aléjate, Satanás. Alejaos. Perfecto. Con Laurita no, carajo. Con Laurita no. Que la tengo bien protegida. Está abriendo la puerta. Todo este sector, ¿a dónde nos llevará? Porque esto sí que no habíamos investigado con Moira, con Claro. Claro que sí, lo eres, lo eres. Pásame las plantas, por favor. Pásame, pásame más. Pásame más. No me mezquines, Laurita. No me mezquines que yo también necesito curarme. Ok. Vamos por aquí. No puedo dejar a Natalia. Ah, estaba agarrando ladrillito por eso. Ahora sí. Ok. Pero me cago en todo. Más alcantarillas. Más y más alcantarillas. Con lo que me gusta, me voy a andar por las alcantarillas. Ok. Bajamos por aquí. Uf, se me fue la cámara, la mierda. Ok. Por ahí podemos acceder saltando, Antush. Por acá. No nos vayamos a caer porque nos rompemos las piernas, eh. Ah, allá atrás se me olvidó una caja. Voy a tomarme un... Voy a hacer un cortecito porque es cierto que me olvidé una de las cajas. Ahí ven. Ahí volvemos. Ah, pero ya no puedo volver. Me cago en todo. Pero yo que me mando de culo y me olvido que... Bueno. Una mejora más. Una mejora menos. No pasa nada. Ok. Ahora sí podemos continuar... ...estando por aquí. Tenemos dos caminos, eh. Tenemos el de la izquierda y el de la derecha. Yo no sé qué diferencia hay. Ok, el monstruo. El monstruo lo vamos a hacer cagar ahorita, eh. Ya sabés cómo funciona esto. Vos me decís dónde están, yo les apunto y les rompo su cara. ¿Dónde está? ¿Está acá? A ver. Bueno, no me está dando ninguna indicación. Ok. Acá. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Apa, pero... Escuchame. Escuchame que no tengo... Voy a tener que empezar a usar las otras armas. Teneme esto y pasame esto. Si yo puedo cargar. Excelente. Ojo. Mira, acabo de ver un topacio de estos. Ahí vamos. Ahora sí. Voy a empezar a usar el fusil de asalto que tenemos bastante munición con... Ah, mira. Perfecto. Otra cajita. Me olvidé la de allá atrás, pero el juego dice... Bueno, Maxi, como te estás portando bien, te vamos a regalar otra. Y esta es un candado. Así que va a traer una mierda, seguro. Ok. Y esto es... Estuche de munición. Ok, perfecto. Esto, si lo agarro con cualquiera de los dos, da igual, ¿no? Ningún emblema por acá. No. Ok, saltamos. Y ahora sí nos tenemos que dar toda la vuelta. Y este punto, este punto me intriga saber qué vamos... ¿A dónde vamos ahora? O sea, con el objetivo de qué? De salir de la isla. Hay que sacar de la isla a Laurita o cómo va la cosa por acá. Ok. Salimos, por fin, al exterior. Por fin, aire fresco. Y no el olor a mierda que había ahí en él. Ah, salimos. Ahora sigamos el rastro de Wesker. Vale. El rastro de Wesker, pero si estaba en la torre. ¿Sabes? No tienes por qué venir conmigo. Quiero ir contigo. Yo también quiero saber la verdad. Ok. Valiente Laurita, me gusta. Me agrada. Me caes bien, eh. Eres como... Laurita es como la hija que nunca tuve. What the fuck is esta mierda? Hace tiempo esto debió de ser algún tipo de mina. Ok. A ver, por acá no hay nada. A ver, cuidado con esta parte porque esto está todo hecho mierda. Me he acordado de que esa mujer solía estar en algún sitio por allí abajo. Hmm. Bien. Pues vamos a bajar y a ver por dónde avanzamos. Hay algo ahí. Ah, es munición. Epa, mira, ahí hay uno colgado, ¿no? Esa vieja bruja va a pagar por lo que le ha hecho a Noira. Y no me voy de esta isla hasta que lo haga. Ok. Pensé que capaz que podía tirarlo o hacer algo, no sé. O sea, en mi cabeza sonó muy lógico eso. Ahí tenemos uno de estos. Ya me parecía que iba a haber uno por acá. Si bien no estamos encontrando varios, no lo estamos encontrando todos los de los capítulos, eh. Ahí vamos. 5-11. Está bien, Laurita. Sonó, sonó feo. Ok. Por acá podemos entrar. A ver, vamos a ver con ella porque... No tiene pinta de que se vea nada igual. Pero por ahí no puedo cruzar. Ahí, mira. Me parecía tanto lugar abierto para que no haya nada. Munición de pistola que... Tiene perfectirijillo para el señor Barry. Y por acá no tiene pinta de que haya nada más. Ok. Con Barry yo creo que puedo llegar a cargar esto o no. Sí, mira. Para ir liberando espacio de paso. Mirá, acá tenemos. Un mapa. Una cajita. Otro topacio de mierda. Que están por todos lados. Ok. ¿Puedo hacer algo acá? WTF, ¿Hola? ¿Dónde coño estamos ahora? Ok. No sé, eso fue raro. No había nada, se escuchaba como una bestia tragando ahí. Eso es un boss. Es el boss del final del capítulo este. Ya se los digo. Y yo estoy dudando Me iba a decir que dejábamos el capítulo por acá Pero este bicho me está tentando A casita, perfecto ¿Y acá qué? Ah, ¿acá va a tener que venir Claire y cosa o no? Ah no, me puedo dar la vuelta por allá atrás, claro Acá adentro Vamos a pispear Ah, está cerrado por el otro lado Vamos a pispear un poquito Pero no quiero que el capítulo de hoy se haga demasiado largo Porque si no, ya es, no sé qué hora es Deben ser como las 7 de la tarde, seguramente Y quiero que el capítulo lo vean hoy mismo Y si lo hago más largo, más tiempo va a tardar en renderizarse y en subirse Entonces, el capítulo capaz que no esté listo para hoy Pero quiero pispear, o sea, me está dando intriga este lugar, eh Quiero pispearlo un poquito y lo vamos a dejar por acá nomás Ya el próximo capítulo ya lo hacemos largo como los de costumbre Pero por lo menos este Por acá con Laurita, ¿no? Mirá, ahí estoy viendo algo Ok, tenemos alcohol Vamos a ir crafteando ahora enseguida porque para liberar espacio ¿Puedo pasar con ella por acá? No Ok Vamos a subir por acá La única forma de subir es ese ascensor Claro Plantita Tenemos ladrillito Esto Han extraído la fuente de alimentación por completo Tenemos que comprar un repuesto para hacer funcionar esto Entiendo, entiendo, entiendo Agarramos esto Y a ver ¿Cómo funciona esto? ¿Dónde está la cosa de electricidad y toda la bola? Mirá, ya tenemos un bicho No, que uno Dos Ok Acá tenemos algo Agarramos esto Agarramos esto Y por acá puedo cruzar A ver, me intriga Me intriga, me intriga Vamos a pasar para el otro lado A ver qué podemos hacer de este lado Ah, acá después cuando tengamos la electricidad Intuyo Esto no se puede hacer nada Intuyo que podremos hacer algo con la palanca Para abrir esa puerta Claro Y de ahí poder subir arriba Claro, tiene todo el sentido del mundo Que ahora estemos yendo por este sector Ok Veamos, veamos, veamos El bicho ese que no me inspira nada de confianza Vamos a ver Vamos a ver si podemos ignorarlo de momento Estamos completos Vamos a empezar a craftear, eh Ah, no, pero no puedo craftear nada Claro, porque estas cosas Pólvora Combina con una botella vacía Claro, porque cuenta el crafteo Si tiene algo, Laurita Y tengo algo yo Ah, es que no vamos a poder craftear Porque no hay botellas No tengo telas tampoco Tenemos un montón de mierda Que no usamos Si veo que se complica un poco la cosa ¿Por qué es como un tel? ¿Qué ha sido eso? Me parecía Ok, esto Vamos a eliminar No, no, no Me cagó, me cagó No, no me cagó Menos mal que es medio ciego Porque si no ¿De dónde salieron esos hijos de puro? Ok Si ellos están allá Y yo tengo que ir para este lado ¿Qué les jodan? Ah, me da miedo entrar ahí, eh Me da miedo Porque ahí es donde está la criatura Este también está seco Este también está seco Ok Acá arriba hay algo Pero ¿Puedo subir acá? Hay munición ahí arriba, creo Esta puerta en tuyo Que estará cerrada ¿No? Acá regeneraremos la electricidad ¿No? Se escucha algo raro Ok Electricidad Barrio, todo tuyo A la caja Rubí Y ok Y salí de acá A ver, voy a Voy a hacer una estupidez Pero me voy a meter a ese lugar, eh Pero no sin antes Venir acá Capaz que podemos craftear algo Escrito en ruso Los cuerpos siguen apilándose Hay tantos Dios mío ¿Qué hemos hecho? Esa mujer, Alex No ha venido a salvarnos Ha venido a destruirnos Mi padre tenía razón Todo lo que ella pretende Es crear monstruosidades Y le hemos ayudado Todo este tiempo ¿Cómo hemos podido ser tan idiotas? Nos ha inyectado algo No sé lo que es Pero empieza Como a picar Y luego el cuerpo Se te empieza a caer a cachos Cuando finalmente La ceguera se apodera de ti Eh... Esa es la fase final Es solo cuestión de tiempo También para mí Padre Ojalá estuvieras aquí Ojalá pudiera verte de nuevo Eh... A esta isla Se le ha acabado el tiempo Solo hay muerte No sé cuánto tiempo me queda Pero no mucho No Piernas me Siento extra Pica mucho No puedo Mis articulación Dios ayude Papá Papá Ok Esta es la hija del loco A mí me encanta Cómo ponen estas notas ¿No? Como Imagínate No me pica mucho No sé qué Ay... Y lo va escribiendo ¿Viste? Pero bueno Abrimos esto Nada por aquí Por aquí Nada más A ver De este lado ¿Tenemos algo? Sí Esto Esto Algo que veas Laurita Interesante Sí Bueno Inmunición Está completo Es que yo les digo Esto se va hiriendo Ya está Esperen que Me salió Ahí está Perfecto Y ahora Bueno Ya le doy a la notificación Y ahora se me va la cámara Me cago en todo Ok Bueno No queda más Vamos a Tendremos Debe de haber activado La cinta transportadora Exactamente Y acá adentro A ver Vamos a entrar No sé Me da curiosidad La curiosidad Mató al gato Sí Y me va a matar A mí también Está lleno Esto es donde estaba La cámara ¿No? Dios santo Qué desastre Me encuentro mal Uf ¿Qué pasa Laurita? ¿Esto qué es? Tela Esto sí quiero Vamos a despachar esto Y vamos a llevar la tela Podríamos usar esta fuente De alimentación ¿Y esto dónde lo ponemos? Ajá Ok Y ahora esto lo transporta Para afuera Y nosotros podemos Ah ok Acá no Ay su madre Nunca me pegó Un susto tan grande En mi Jodida vida Ok bicho Cuidado Natalia Eh Natalia Laurita ¿Por qué le digo Natalia? Si nunca le dije Natalia En mi puta vida Porque estoy nervioso Ok Cuidado Ok Laurita No me cago en todo Morite de una buena vez Morite de una buena vez Me cago en todo No me mates No me mates por favor No me mates por favor No me Ok No sabía que hacía insta kill ¿Cómo me cagué todo? Con ese bicho ¿Cómo lo mato? ¿Cómo carajo Mato ese bicho? Encima todas Las que yo tengo Ah pero las tiene Claro Pasame de estas Claro Y esto lo vas a agarrar vos Ok Vamos a derrotar A este bicho Cueste lo que cueste Podríamos usar Esta fuente De alimentación Claro que sí Me cagué todo Les juro que me cagué Pero Como nunca me había cagado En mi vida O sea no me lo esperaba Yo iba a decir Yo decía Bueno no sale el bicho Ah tenía de estas Mira soy un salame Ok Vamos Ronda 2 Ronda 2 Bicho Ok Perfecto Buenísimo Cuidado ¿Puedo salir? ¿Puedo irme? Ah me puedo ir me parece ¿O no? Cuidado Ok Ah no Ah no Corre 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 Sí 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 Lo vi Sí Es un monstruo Gigantesco Ok El 2 Cuidado Cuidado Que se me llega a agarrar Otra vez Cuidado What Encima ni siquiera Está muerto Yo no tengo munición Estamos jodidos No lo siguiente Pero bueno Hemos derrotado al monstruo Yo lo voy a dejar hasta acá Porque sinceramente Tener que salir ahí afuera A restablecer toda la electricidad Volver a pelear con ese monstruo No estamos listos No no ahorita Lo dejamos para el próximo capítulo Que está bastante bien Y como quiero que este capítulo Se suba en el día de hoy Que seguramente será en la madrugada Si están en la madrugada Les mando un saludito Muy grande Porque Si yo Como les digo Si yo dejo que el capítulo Se extienda más Seguramente se va a hacer muy largo Y va a tardar muchísimo más Y ya no se va a subir para hoy Pero bueno Espero que les haya gustado Este capítulo número 6 De Resident Evil Revelation En donde hemos averiguado Muchísimas cositas De El modo historia De esta campaña Y me dejan acá abajo En los comentarios Si puede ser Cuántos capítulos Dicen que me falta Para llegar al final Porque el final Voy a ver No lo prometo Pero voy a ver Si lo puedo hacer en directo Al final de esta serie Así que bueno Quiero ir calculando Más o menos los tiempos Para ver cuánto me falta Y bueno Así que ya saben Me lo pueden comentar ahí abajo Si les gustó este video Agradezco un montón Que les dejen ese manito arriba Que lo puedan compartir Con sus amigos Que me sigan en mis redes sociales Los links Están acá abajo en la descripción Como siempre Con mi canal principal Y mi grupo de Discord También si quieres unirte ahí A la familia del TMP Eres bienvenido Y por último Si no estás suscrito Activa la campanita Para enterarte De cuando subo El próximo capítulo De Resident Evil Y nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Por ver hasta acá Un saludo para ustedes Chau